Música Este evento, ¿verdad? Y sobre todo los que se han puesto de acuerdo a todo esto de este movimiento, acompañado por el azul y el palco de todo el team y todos los medios de comunicación que hicieron en presencia aquí con nosotros Nuestra bóxica para nosotros Nuestra bóxica Nuestra bóxica Nuestra bóxica Nuestra bóxica Nuestra bóxica Nuestra bóxica